Cuando allanan la casa del narco colombiano, encuentra una carta que le había mandado a su superior, el jefe del cártel en Colombia, donde le dice nosotros ya sabíamos que estábamos siendo investigados por narcotráfico y a su vez sabíamos que nos iban a allanar. Y dice, nos avisó el alcalde de Tigre, que el alcalde de Tigre es masa. Esas cosas masa tiene la inteligencia o la viveza de hacer que los medios no la cuenten, que no aparezca en ningún lado. Ah sí, la primera pregunta, cortito y al pie. ¿Es masa que kirchnerismo? Es peor que kirchnerismo. Masa representa, a ver, masa tiene la mezcla de dos virtudes o defectos, si se quiere, que cuando vos los sumás son muy peligrosos, que es falta de escrúpulos y ambición desmedida. Esto significa que él, para llegar a donde quiera llegar, que él tiene una ambición desmedida. De hecho, quiere ser presidente, quiere ser multimillonario. Y ya lo es, de hecho, él haría cualquier cosa. No tiene escrúpulos. Es decir, vos no harías cualquier cosa para llegar a donde querés llegar. No negociarías con cierta gente, no te meterías capaz con el mundo del narcotráfico. Bueno, masa no tiene esos escrúpulos que tiene el ser humano normal, entre comillas. Entonces, ese tipo, en el poder, imagínate lo que puede llegar a ser. Porque si le traen una valija de plata, él es capaz de cualquier cosa, cualquier cosa. Pero, espera, voy a ampliar un poco más la pregunta. Entendamos el kirchnerismo por dos cosas. Una forma de hacer las cosas y la relación directa con kirchneristas. Entonces, entendiendo en esas dos cosas, la primera parte, supongo que ya la respondiste más o menos, que es la forma mafiosa. El kirchnerismo se parece más a un chavismo. Puede caer en intervención de empresas, expropiaciones, meter preso a la gente que no piensa como vos. Todas esas cosas, las hemos presentado. Es así. Es parte de lo que corresponde al universo más. Sí, sí, sí. Obviamente, pero para. Primero, Massa no es kirchnerista. Muchos decían, no es kirchnerista, es peronista. No, tampoco es peronista Massa. Massa es masista. Él es muy parecido a Néstor, pero peor, en la peor versión de Néstor. Y él, la idea que tiene, es un neo-kirchnerismo en el sentido de perpetuarse en el poder. Él ser presidente, que lo reelijan, después poner a Malena Galmarini, que es su esposa, que de hecho la quiso meter en Tigre, y es una persona que no está preparada para la gestión ejecutiva. Y obviamente siempre pensando en los negocios, porque su idea es en los negocios, en los negocios y la gente para la cual labura. Porque él está claro, vos lo mirás a Massa, ¿y quién es Massa? Es un gerente de los Vila, los Manzano, los Filiberti, los Lingeri, que es la peor lacra, digamos, del mundo empresario sindical de la Argentina. Te voy a poner de otra manera, mira. Estaba viendo, no es que vea C5N, porque no soy fan, digamos, me quiero un poco, pero estaba viendo un fragmento entre una entrevista más inesperada, que fue entre Jorge Rial y Jorge Lanata, donde Lanata no solamente se disculpó por la manera en la que trató a Cristina, sino que quiso despegar del kirchnerismo a Massa, porque ahora, bueno, para el voto centrocentrista, kirchnerismo es una mala palabra. Y él cuenta en esa entrevista que, bueno, que Massa tiene una relación muy estrecha con los periodistas. Y eso me hizo acordar a cuando él asume, como superministro, que la palabra superministro la inventa él, llama a periodistas, esto lo cuentan periodistas, llama a periodistas y le dice que la usen. Y cuando asume en el discurso, él dice algo así como, yo no soy un superministro, en realidad soy un humano. Pero a mí lo que me sorprendió de todo eso, es que llamó a todos los periodistas, periodistas importantes, de todos los canales, y le hicieron saltá y saltaron todos. O sea, le dijo saltá y todos saltaron. Entonces, yo te quiero hacer dos preguntas. Una, ¿cuál es su relación con el periodismo? En general, no de un solo lado, en general. Y dos, ¿cómo es la libertad, o cómo te imaginás la libertad de expresión en un gobierno de más? Bueno, primero te voy a decir una cosa. Me impresioné, me preocupó lo de Rial con la Nata, porque Rial, junto con Ventura, que en ese momento eran hermanos casi, le hicieron, digamos, toda una operación que involucró incluso a la AFI, a la Nata, con el tema del caso de Leonardo Farini, en la ruta del dinero acá, para llevar todo eso que involucraba a Lázaro Báez al terreno del Cimento. Lo transformaron en el Farini a Gaze. De hecho, lo convierten a Farini, lo sacan de ser una persona que declaró en contra a ser una celebridad que estaba con Jelinek y todo lo demás. Exactamente. Es el que crea esa retórica, lo lleva a la farandura y lo ridiculiza a todo, de alguna manera. Claro, exactamente. Le quitan valor a todo lo que había hecho la Nata. Por eso me llama la atención la entrevista que da. Pero bueno, la Nata está raro, a mí también me está decepcionando. Yo voy a decir algo triste. Yo no sé si es que él siente que se va y quiere enmendar pases con el mundo o está pasando lo que está pasando también con Clarín. Hay un llamadito de Massa diciendo, háblame bien. Las dos cosas pueden ser plausibles, porque aparte Massa tiene intereses con grandes medios, intereses puntuales, no mucho, pero él tiene pequeña cantidad de acciones con algunos canales de televisión importantes de cable y con algunos grandes medios inclusive. Después se tiene una relación bastante perversa con los periodistas, que es de filtrarte offs. Cualquier off de récord te filtra, como si te lo diera solo a vos y lo hace con todo el mundo. Es muy vivo Massa, no es inteligente, pero es un tipo muy vivo para hacerte creer que tiene confianza con vos, que te quiere, que cosa. Adorna a los periodistas, no con sobres ni mucho menos, pero sí con regalos. Capaz te manda un saludo, capaz te manda un vino, tiene esa cosa de la viveza. Y después, claro, él te filtra información y te exige que vos la cuentes como vos querés. El caso que vos diste es el mejor, lo del superministro. Es decir, Massa hace ese tipo de cosas. Y como te digo, es muy perverso. Después, la libertad de expresión está en un gran peligro, porque él no permite que se cuenten ciertas cosas sobre él. Te voy a dar un ejemplo que te lo va a dejar gráfico. Yo trabajaba en una agencia de noticias. La agencia de noticias es un lugar donde salen cables de noticias que compran los grandes medios para no tener que estar cubriendo toda la información todo el tiempo. Bueno, en la Argentina hay dos grandes agencias de noticias. Agencia Telam y Noticias Argentinas. Yo trabajaba en Noticias Argentinas. Yo, en agosto del año pasado, trabajando en Noticias Argentinas, hice una denuncia contra Massa por enriquecimiento ilícito. ¿Es una noticia? Es una noticia. Es decir, una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el ministro de Economía. Bueno, yo trabajando en Noticias Argentinas no me la dejaron publicar. Me dijeron, no, eso no se va a publicar. Y después los grandes medios que me pedían la denuncia porque se vio viralizado en Twitter, después me decían, mira, no me la dejaron publicar. Desde arriba, desde la dirección, no pudo publicar. Mi hijo, inclusive, que en ese momento trabajaba en Infobae, me dice, no, viejo, no se puede publicar eso contra Massa. Es decir, me terminan contando los colegas de Clarín, de La Nación, de Infobae, de todos los grandes medios, me dicen, mirá, se le puede pegar en pelotudece, le podés hablar del doble discurso, de que él antes quería meter presa a los ñoques de la cámpora, pero enriquecimiento ilícito, vínculos con el narcotráfico, todo eso no se puede. Y vos fíjate una cosa más, ayer hubo una marcha que fue bastante, no te voy a decir voluminosa, pero sí ruidosa, en el obelisco de los libertarios pidiendo la renuncia de Massa, diciendo que había habido fraude en las elecciones, y los medios no lo cubrieron. Es decir, los grandes medios no hablaron de eso, porque es Massa, si hubiera sido Alberto Fernández salía en todos lados, o Cristina, porque acuérdate de los cacerolazos, eran cuatro tipos y salía en todos lados, con una cosa más perversa todavía. Es decir, no salió la cobertura de la marcha de los libertarios contra Sergio Massa, pero hoy salió un cable de la Junta Nacional Electoral desmintiendo que hubiera habido fraude, contestándole a esos que protestaban contra las elecciones generales nacionales y pidiendo que renuncie Massa, y publicaron eso. Es decir, publicaron la segunda parte de la información, pero no la primera. Claro, eso es cualquiera. La Junta Electoral, ya viendo cuántas, porque encima está, no me acuerdo qué periodista como se llama, pero está en la nación, me parece, que ya, Gazulla, me parece que es Gazulla, ¿no? Sí, sí, sí. Que ya juntaron más de 400, 500 telegramas, donde se muestra que hay cero votos para Junto por el Cambio, cero votos para Javier Milei, y todos los votos para Sergio Massa, lo cual es matemáticamente imposible. Si es así, por lo menos, tenés un voto, es matemáticamente imposible. Además de que hay casos peores que eso. Sí, hay casos muchos peores que eso, con irregularidades de fotos, de los telegramas, que después no corresponde con la subida de datos. Exacto. Pero que la Junta Nacional Electoral salga a decir, hacer un comunicado ya adelantándose a eso, cuando ya está la evidencia, por lo menos, por lo menos lo que correspondería, es decir, no, bueno, vamos a investigar. Lo cual a mí me da, me preocupa, porque vos tenés los que tienen que contar los votos, mostrándose partidario. Claro. Y todavía falta una elección, es como... Sí, mira, es... Igual, aún así, para, aún así, vos me tiraste una cosa así como decir, es vivo, te mando un vinito, que esto es lo otro, pero, a ver, sí, esa cualidad existe más, pero lo quiero llevar un poco más allá, es, vamos a su lado más mafioso, porque una cosa es, sí, te mando un vinito, pero, ¿qué pasa cuando el vinito no alcanzó? ¿Qué pasa cuando vos continuás, por ejemplo, con... ¿Qué te pasó a vos? Vamos a hablar más fácil. ¿Qué te pasó a vos por denunciarlo a más? Y se te cierran puertas, te llama gente diciéndote, tenés cuidado, te llama su abogado, te hace juicio, pero bueno, eso es lo de menos, porque él está en su derecho a hacerme juicio, que al final no lo hizo, su abogado es Gregorio Dalbón, que es el mismo de Alberto y Cristina, hasta anunció públicamente en Twitter que me iba a hacer un juicio, después se echó atrás, yo imagino que vio el tono del libro y que está muy documentado y se dio cuenta que no correspondía. Sí, que va a tener un efecto straizan, si te hace un juicio a vos, tu libro se lee más. Claro, exacto, que aparte ya se lee mucho por tu culpa, y yo cometí un error cuando vos me entrevistaste la primera vez, porque dije, si la gente no lo puede bajar, que me escriban al mail y yo se lo paso, y hasta el día de hoy me siguen escribiendo y me dicen, vi la entrevista que te hizo tipito enojado, me podés mandar el libro, pero ya me cientos y cientos y cientos y cientos de mail. Jodete vos por querer periodistar y eso, ¿me entendés? ¿Cómo te atreves a decir verdades, boludo? ¿Qué te pasa? Bueno, a ver, entonces, vamos a partes un poquitito más graves. Vos me mencionaste el narcotráfico, porque ahí ya no se jode, porque ahí el hecho de hablar, de decir, porque yo tengo, en experiencia esto, tengo así, digamos, puedo hablar mal de políticos, nunca supe, pero me tiraron la recomendación de nunca digas dónde está el dinero, nunca supe tampoco, pero me tiraron la recomendación de nunca digas dónde está el dinero de los políticos, y también me tiraron una recomendación que decía nunca hables de narcotráfico, si te gusta no morir, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es eso de la relación con el narcotráfico? Porque me tiraste así como un... Claro, bueno, ese sería el capítulo más interesante del libro, porque eso nace con alguna declaración de Elisa Carrió, ella fue la primera que dijo, un poco más ese tipo vinculado. Pará, estoy medio desorientado. Elisa es esa que ahora dice que no hay que votarlo a mi ley y que gane masa, ¿no? Claro, exacto. Está igual que la nata. Me desoriento por ahí, sí, sí, me desoriento. sí, sí. Vos sabés que, bueno, ella dice en su momento hay vínculos de masa con el narcotráfico, masa le contesta, hay amenazas de juicio, no sé si se hicieron finalmente, pero a mí me quedó dando vueltas en la cabeza. Te hablo de hace 10 años, hace mucho. Entonces dije, bueno, yo tengo que investigar esto porque yo básicamente soy un tipo muy curioso y soy periodista porque soy muy curioso y me gusta por mí mismo investigar ciertos temas. Entonces, encuentro un vínculo, encuentro dos, encuentro tres, encuentro cuatro y digo, bueno, ya no es una coincidencia, ya no es que de casualidad más aparece en la libreta un narcotraficante. Es decir, hay vínculos concretos y directos. Algunos ya conocidos como el caso del fiscal Escapolán que es un fiscal de San Isidro que tiene vínculos directos con una banda de policías que a su vez son narcotraficantes y que fue salvado por la gente de masa. Es decir, masa fue el tipo que salió y lo zafó personalmente y lo denunció la propia jueza Arroyo Salgado, la viuda de Nisman. Ese es un vínculo directo y concreto. Y después tenés vínculos con narcos complicados. Hay un caso que se llama Fondo Blanco que hoy particularmente o ayer no me acuerdo qué día es hoy pero el 28 de octubre del 2003, es decir, de 2013, perdón, hace 10 años detienen un auto con unos colombianos que tenían cientos de kilos de cocaína y se inició una causa judicial que se llama Fondo Blanco justamente. Los narcos colombianos vivían en Tigre, vivían en Nordelta y cuando los allanan descubre la policía que había una carta y en la carta uno de esos narcos que se hacía pasar por pastor evangelista porque la cobertura era de una... Ah, es que la historia tiene todo. La historia no le falta nada. Ya está, cierrenme todas las novelas turcas, boludo, tenemos lo mejor del mundo. Sí, sí, sí. Era muy buena, pero es muy interesante en serio la trama. Y cuando, bueno, cuando allanan la casa del narco colombiano encuentra una carta que le había mandado a su superior, el jefe del cártel en Colombia donde le dice nosotros ya sabíamos que estábamos siendo investigados por narcotráfico y a su vez sabíamos que nos iban a allanar que es ese asesoramiento justamente que tuvo el lugar ese día. Dios les dijo al pastor evangelista. Claro, Dios le dijo exactamente. No, no, y dice nos avisó el alcalde de Tigre que el alcalde de Tigre es Massa y esa carta, digamos, la encuentran en la computadora de uno de los narcos porque no había eliminado su disco rígido. Bueno, esas cosas Massa tiene la inteligencia o la viveza porque no es inteligente pero sí es muy vivo de hacer que los medios no la cuenten, que no aparezca en ningún lado. Incluso hay un caso que es mucho más truculento y de esto no va a encontrar ni una línea en Google ni en ningún lado que es una mujer llamada Alejandra Medrano que decía por doquier, por todos lados, incluso he ido a redacciones a decir miren, yo tengo las pruebas de que Massa está vinculado con un narcotraficante que se llama Norberto Sturma que operan a través de una empresa que se llama Waymakers es decir, dio muchas precisiones. Tengo para aportar videos, documentos, puedo probar esto claramente y a los pocos días murió golpeada esa mujer. Yo ese caso lo cuento en mi libro que no lo vas a encontrar insisto, en ningún lado de Google porque, como te digo, Massa tiene la capacidad de lograr que esos temas se silencien. Entonces, bueno, son dos ejemplos de lo que es Massa. Eso que yo te cuento, eso es Massa. Cuando vos decís no me meto con el narcotráfico porque pasan estas cosas, bueno, efectivamente pasan estas cosas. Son tipos complicados. Su manera de dar mensajes es brutal. Bueno, como ustedes ya saben, mi nombre... No, por las dudas si alguien está viendo, mi nombre es Jorge Rial. No sé, viste, porque por las dudas me pueden encontrar en C5N. Voy a estar ahí entrevistando a la Nata. Yo soy la Nata. Él es la Nata. Acá está usted con Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Te veo mucho mejor. Me encanta el pucho. Hay como una especie de mito de un Massa pragmático. Viste el típico roba pero hace, pero no importa porque él la última sí será, será esto, pero él no tiene nada más en tasa con alguien siempre y cuando resuelva la situación. ¿Qué es cierto en su resolución más allá de su corrupción? Porque a mí me parece que lo único que resuelve es a sí mismo. Tiene dos virtudes que son muy elocuentes en la política que se las vi en su momento a Carlos Menem. Después no había ningún otro político que tuviera eso. La primera es la capacidad de desdoblarse. Tiene la capacidad de hablar como si él no fuera parte de este gobierno y la gente le cree porque cualquiera puede decir yo no soy parte de este gobierno. Si mañana Cristina... Pero, pero, Rossi. Pero su vicepresidente era el jefe de la Cámara del kirchnerismo. Por favor, ¿cómo no va a ser kirchnerista si están... A ver, yo creo que incluso si tiene una infraestructura de robo que la desconozco hoy en día debe incluir parte del kirchnerismo porque vos no... Sí, obvio, obvio, obvio. Pero bueno, mirá, si hoy saliera Sergio Berni y decir yo no soy parte del gobierno de Kicillof, la gente le diría dejate joder si vos sos el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Si no le creen, cinco segundos. Pero Massa tiene la capacidad que sí le creen. Y yo te lo digo porque yo hablo con mucha gente, amigos, conocidos, gente que lo vota Massa hoy en día, sabiendo incluso todo esto que yo te cuento porque han leído mi libro, hablan conmigo, y lo van a votar igual y te dicen no, pero él no es, él es otra cosa. A ver, pero en sus formas, sus políticas son muy kirchneristas. Su forma patotera de hacer políticas es muy kirchneristas. Sí, pero claro, es clarísimo eso. Él en noviembre del año pasado lo que hace es poner la nafta en precios cuidados, ¿sí? Poner el combustible en los precios cuidados. Hace que el precio del combustible no le gana la inflación nunca. Por lo tanto, se va atrasando, se va atrasando, se va atrasando al punto absurdo donde el último mes era un 4% de aumento del combustible cuando él lo aceptó contra un 12% de inflación. Así de tanto se terminó atrasando. Obviamente que eso hizo que el combustible esté demasiado barato, que la gente vaya a buscar ese combustible siendo argentino pobre, hasta para el argentino pobre le era barato. Eso por razones que él tiene razón en esto. Un fin de semana largo más la votación y todo. Empezó a haber algo de desabastecimiento. Eso llamó a que más gente quiere ir a cargar. Eso terminó en un completo desabastecimiento. Pero hay que decirlo, el que inicia el problema en un principio es él. Porque al tenerlo en un precio tan barato, mucha gente puede acceder. El precio es la forma natural en la que el mercado cuida para que cuida el stock de algo. Si todo el mundo quiere algo, eso está muy barato, el precio de eso sube, nos mantenemos en la cantidad de eso, o sea, no se agota. Todos pueden acceder, aunque sea un poco más caro. Esa es la realidad de las cosas. Pero en la salida de él, en la salida de esto, fue amenazar a las petroleras. Cuando el que hizo el problema fue él. O sea, su resolución de problemas muy chavistas, esto es muy kirchnerista. Sí, sí, lo que pasa es que, insisto, él tiene la capacidad de convencer que ahí aparece la segunda virtud de él, que él tiene lo que se llama el lenguaje performativo, que es la capacidad de cuando él dice algo la gente le cree, cree que es cierto y él miente mucho más, es un tipo que miente mucho. Yo de hecho siempre bromeo y digo que para saber cuándo miente más es cuando mueve los labios. Claro, lo digo en chiste, pero... No, es verdad. Hoy veía una entrevista que le hacían en La Nación más, la María Lava Santillán. La mitad de las cosas que dijo son mentiras y él sabe que es mentira, pero la gente lo cree, ¿entendés? La gente lo va a votar y mis amigos y conocidos lo van a votar. ¿Como por ejemplo qué? Y como por ejemplo cuando explicó el tema de la nafta, que vos lo explicaste muy bien ahora y él se desligó, él dijo, el problema no somos nosotros sino que son los dueños de las empresas porque bla, 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 bla. Y lo que explicó es una falacia total lo que él dijo. Porque es tal cual vos lo dijiste que es primer año, primer semestre de economía, que es la oferta y la demanda. Es que él asume como superministro y lo primero que hace es pasar la nafta a precios cuidados y lo mantiene en un año. Y antes de las PASO él congela el precio de la nafta, o sea, peor, totalmente peor. Y después de las PASO él devalúa un 20%, pero con el precio de la nafta ya congelado. O sea, el precio manteniéndose en pesos congelado y haciendo una devaluación del 20%. Es obvio que la nafta era un regalo. De hecho, es un regalo actualmente. Sí, sí, sí. Cuando vos lo mencionas, en dólares, incluso en el blue es muy barata. Pero bueno, Más es eso y Más es un tipo bien visto en el círculo rojo, bien visto, tiene buena llegada en la embajada de Estados Unidos, está protegido por el segundo grupo mediático más grande de la Argentina, que es el grupo Vilamanzano. El primero es Clarín, con la diferencia que el grupo Vilamanzano es la mafia. Clarín también está metido en esta, porque, a ver, empecé a ver noticias de Clarín y de TN que me quiero matar. De Clarín, primero, de Clarín, lo terrible que le ha hecho a Milley el cambio climático. Yo cualquier golpe a Milley lo veo en realidad no como golpe a Milley, sino como un besito a masa. Yo lo tengo que ver así porque Milley le chupó un huevo a Clarín. Entonces, yo lo veo como besitos a masa. Y TN ayer diciendo cuántos kilómetros podés hacer con el tanque de reserva. Y era como, ¿en serio, boludo? Es como, no te preocupes, al final, comer pasto no es tan malo y es nutritivo. Falta eso. Permitime, si me permitís, yo te recomiendo una nota muy buena que sacó hace un ratito, hace un rato nomás, la sacó Perfil, que es una entrevista que le hace Jorge Fontevecchia a Martín Becerra, que un tipo sabe mucho de medios en la Argentina. Puede estar en contra o a favor de él, pero el tipo sabe mucho. Y habla justamente de ese giro ideológico masista de TN y de La Nación Más. ¿Cómo? Lo analiza perfecto, aparte. ¿Cómo pasaron de matarlo a masa a ser, sí señor, te queremos masa, sos el mejor? Nunca, nadie hubiera imaginado que más iba a estar en La Nación Más. Imaginate. Bueno, respecto de Clarín, dice lo que todos imaginamos, que hay una cuestión de negocios, que Clarín ya lo vea más a ganador, necesita resolver algunos temas como Telecom y otros negocios que tiene Clarín, y sobre todo con el tema del círculo rojo y la buena llegada de masa. Entonces, tienen que orientarse indefectiblemente para ese lado y hacerle campaña. Pero lo que dice Becerra es que finalmente se hace mucho daño a la credibilidad porque vos no podés hoy decir somos de boca, somos de boca, somos de boca y mañana. Así, porque de un día y otro somos de River, somos de River. Yo te digo, para mí los grandes muertos de todo esto son los medios también. Son los partidos políticos, para empezar, los partidos políticos y el segundo son los medios. Porque yo, para ahí las cosas son cíclicas, ¿no? Entonces vos decís, ah, esta va a ser la última elección, ah, esto, esto es solo un hijo de puta, y en la próxima elección lo volvés a decir. Pero no sé si en la anterior elección o en alguna elección que yo recuerde se dijo, che, se acabaron los partidos políticos, che, se acabaron los medios. Tal cual, tal cual. Me parece que es la primera vez y hasta me sorprende, ¿sabés qué? Que se haya dado cuenta Marta. Yo voy a mi carnicero y mi carnicero me dice, loco, cualquiera lo que está haciendo canosa, ponele, o cualquiera lo que dijo Feynman, o el que sea, o el de turno, ¿me entendés? No va a desio. Y yo quiero como, ah, lo notaste vos. Porque yo estoy empapado, no es que sea tonto y nada, porque no es tonto, pero yo estoy empapado, entonces noto los cambios y todo lo demás. Entonces uno tiene la versión anterior, tiene la versión actual y todo, y lo va notando. La gente se dio cuenta y la gente se pudrió porque se lo empezó a tomar personal y cómo no tomarte lo personal, porque vos estás buscando tu futuro. Entonces de repente... Vos sos un ejemplo de eso, vos sos un catalizador de eso, tipito, porque te voy a contar un ejemplo de miles. Yo vivo en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, en un lugar perdido de Mendoza, no en el lugar más céntrico ni más este... En un lugar perdido de Mendoza. Tengo un vecino abajo de mi casa que se llama Pablo Urbina, que va a ver este video porque te mira y te... Última semana, mañana desaparece. Lo dijimos con nombre y apellido, mañana desaparece, aparece en un río flotando. No, bueno, él me dijo, te vi con tipito enojado, él me encanta. Bueno, él no mira las noticias, él te mira a vos, ¿entendés? Y él me dice, yo no creo lo que dicen los medios, yo le creo al tipito enojado. Y eso, digamos, es mérito tuyo, obviamente, no te quito el mérito porque lo tenés, pues es muy bueno lo que vas a hacer, pero también es de mérito de los grandes medios. Pero es de mérito de los grandes medios. Si yo no... A ver, si yo no... Yo empiezo por otras razones, yo empiezo... Y sigo por estas razones. Yo empiezo explicando temas que me parece que están mal explicados. O sea que hay gente con buena intención que capaz que le habla a gente o más inteligente o igual de inteligente y todo lo demás y no baja y yo soy bruto y a mí me hay que explicarme 35 veces las cosas y si lo entendí yo, encontré mágicamente la forma de explicarlo a otro porque digo, ah, un bruto lo entendió, ahora tengo el poder del bruto, puedo te explicarle a otros como yo. Pero me pasa algo... Mirá, porque lo tengo muy fresco al golpe. La entrevista de Jorge Lanata y Jorge Real, yo me la tomé muy mal. ¿Sabes por qué? Porque... Mirá, esto es muy gracioso. Nosotros hicimos una entrevista parecida antes de las elecciones. ¿Sí? Y yo en esa entrevista te pregunté, ¿qué hay de Real en la ruta del dinero acá? Y vos me dijiste, hay muchas cosas que son verdad. Ahora yo tengo un problema con eso. Yo al kirchnerismo lo desprecio por sus medidas económicas, más allá de su corrupción, porque de su corrupción yo personalmente, tipito, no tengo un carpetazo abajo, una evidencia, no tengo nada. Entonces yo lo critico por lo que fue a nivel macroeconómico. Me parece que son unos delirantes porque yo entiendo de economía. ¿Sí? y dice, no, si yo estuve mal en la forma en la que la tata Cristina y le doy una disculpa y todo lo demás, lo que destruye es a mí. Porque él me crea. O sea, no es que me crea en ese sentido, pero él crea mi lado antica. ¿Sí? Él crea mi mayor desprecio al kirchnerismo. Yo después entiendo las medidas económicas por qué funcionaban, pero empiezo con una lógica de anticorrupción. Entonces, si él me crea, ven a mi creador, por decirlo de alguna manera, cediendo en su postura, lo que yo no entiendo es si lo que él me contó era verdad o no. Lo que se me muere no es solo lo que él dijo, sino yo. Porque digo, pará. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que hablar bien del kirchnerismo? ¿Tengo que creerles? Cuando hablaban de todas las denuncias, ¿eran verdad o eran mentira? ¿Al final, qué hacemos? Porque se nos destruye eso. Eso es lo que destruye Jorge Lanata. Eso es lo que destruyen los partidos políticos. Porque el... Voy a usar la palabra porque está bien. El odio al kirchnerismo que se generó en Argentina, ¿sí? Lo generó Morales, lo generó Lanata, lo generó Novaresio, lo generó Clarín, lo generó tanta gente que hoy, hoy, yo no la entiendo. ¿Por qué Morales hoy dice que va a hacer todo lo que pueda para que pierda Javier Milley? ¿Por qué? No lo comprendo. Si él estaba hasta hace 10 minutos en una alianza con Patricia Ulrich, se separan y ahora Ulrich es mala, es una hija de puta y hay que votar la masa. Yo no lo entiendo. Entonces, cuando llega un punto donde yo me siento pelotudeado y me siento muy ofendido por esto. Me siento roto, boludo. Me siento muy roto y me levanto muy mal todos los días porque no sé para dónde carajo patear. O sea, obviamente que de última siempre puedo ir a mis bases y decir, bueno, si todo entra en tela, si todo de repente deja de ser real, por lo menos voy a recordar que Cristina estaba con Maduro, por lo menos voy a recordar que Cristina estaba con Cuba, por lo menos voy a recordar que si me olvido de quién es el hijo de puta me fijo por sus amigos, lo hago por última, bueno, a ver, y si estaba con Maduro y qué voy a esperar, ¿no? Pero, pero qué hijos de puta, nos cagaron, boludo, nos recagaron. Entonces, esto, esto, yo no tengo ganas, o sea, me encanta hablar con vos, pero no tengo ganas de estar haciendo esto. Tengo ganas de que dos o tres verdades sobrevivan. Me las quitaron, boludo, nos quitaron verdades, yo no sé qué hacer. Entonces, yo me siento con la necesidad de hacer este video porque siento que soy el único pelotudo que de repente no está relativizando qué es masa. Es un mafioso, se junta con Marcos. Es lo que vos me está diciendo, hay un libro tuyo documentado diciéndolo. O sea, gente, lean el libro, no sé qué decirles. Yo no tengo las evidencias, yo me baso en tu libro, lo leí, pero léanlo, léanlo, no sé qué decirles, no es largo, es algo muy cortito, es algo muy al pie, es para que cualquier persona lo lea, no está escrito de una forma pedorra, bueno, te hiciste una paja intelectual cuando lo escribiste, lo puede leer cualquier persona, no es intelectual, intelectual, nada, es accesible, léanlo, porque no es lo mismo. Y yo, la verdad que estoy muy sorprendido sobre el periodismo y no sé qué va a pasar, no tengo ni idea qué es lo que va a pasar, porque yo no voy a tener ganas de prender la tele después de las elecciones, gane mi ley o no gane mi ley, gane masa o no gane masa, yo ya no tengo más ganas de ver la tele, no sé qué hacer, y tampoco quiero usar la tele, porque tengo ganas de hacer otra clase de video, o sea, tengo ganas de seguir hablando de los problemas económicos, de ciertas medidas económicas, entonces, me siento profundamente boludeado, y por otro lado, nada, vos me estás diciendo, te cerraron todas las puertas y acá está, boludo, o sea, al final, ¿qué es esto? ¿terminamos el lado correcto? No sé qué decirte. Perdón, hice un monólogo, no te hice una pregunta, decí lo que quieras sobre eso. No, tenés razón, yo comparto la indignación, y aparte, hay una cuestión accesoria, hay que hacer todo un análisis del tema de los medios, yo sé que, te voy a hacer un libro alguna vez sobre los medios, porque es muy interesante cómo los medios y el periodismo de investigación de los 90 derivó en periodismo de empresarios y políticos. Los canales que eran, venían a morfarse el mundo y a mostrar la gran corrupción, terminaron siendo cooptados por la política de los empresarios y terminaron siendo arenas donde se dirimen cuestiones políticas y empresarias. Pero, el tema de Regal es grave porque Regal, aparte de un tipo que, ahora no sé, pero en su momento estuvo a suelda de la CIDE, de la AFI, yo lo conté eso, Regal, que es un tipo muy de hacer juicio y todo, lo único que atinó a hacer es a bloquearme. Regal trabajaba con los servicios. Claro, le pagaban en su momento, sí, sí, yo hasta cuento cuánto le pagaban, que eran 400 mil pesos por mes. Y te hablo, hoy si hoy hay mucha plata 400 mil pesos por mes, imagínate hace 10 años. Es decir, una fortuna, es como decir 4 misiones por mes. Sí, 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 es una fortuna. No, mucho más. Es una fortuna. Entonces, cuando a vos te pagan los servicios de inteligencia es justamente para hacer dos cosas, una para publicar información falsa que ellos te tiran y dos para desacreditar información verdadera. Claro. En los dos casos estás incumpliendo las normas del periodismo que es contar las cosas como son. Y lo más triste de esto es que muchos periodistas cobran de la SIDE. Yo lo vengo contando desde el año 2007 esto. Hice una nota que si vos la buscás pones la cadena de la felicidad porque se llamaba así, que lo inventó Menem, eso fue el gran invento de Menem y persiste hasta el día de hoy. Ahí yo pongo con nombre y apecido quiénes son los periodistas que cobran de la SIDE. Año 2007, mirá todo el tiempo que pasó. Y vos te vas a sorprender porque son periodistas de La Nación, de Clarín, de Página 12, de los grandes... ¿Cómo se llama de vuelta? Inclusive. Y son tipos que no lo pueden desmentir, que me han llamado alguna vez. ¿La cadena de la felicidad? La cadena de la felicidad se llama, si vos pones primero o segunda aparición va a ser mi nota. Después vas a encontrar otras notas porque muchos hablan de eso pero en abstracto. Yo lo cuento en concreto con nombres y apellidos quiénes cobran o cobraban por lo menos en el año 2007. Ahora yo no sé si siguen cobrando. Y de Real está al tope de Real, Rolando Graña, son los tipos que más han cobrado y cuando vos lo ves y decís ¿por qué está diciendo esto? Bueno, porque les pagan para decir esas cosas. Es una cosa muy perversa porque de esa manera hacen las cosas que hacen. Acordate en el año 2013 cuando fue lo de... 2009, no 2013, cuando fue lo de Francisco de Narváez que salieron a decir que era narcotraficante porque competía con Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires y querían erosionarlo. Es decir, y yo veía periodistas culposos diciendo sí, hay vínculos de de Narváez con el narcotráfico que no lo sabía. De hecho, ellos no decían cuáles eran. Yo les preguntaba, les decía bueno, ¿cuáles son esos vínculos? Contame, a ver. Hasta Bervíji lo contaba. Y no había vínculos, pero te pagó la SIDE y la SIDE te pide que lo digas y lo tenés que decir. Que tampoco sirvió porque de Narváez le terminó ganando a Néstor en junio del 2009. Pero eso es lo miserable de cuando vos haces esto. Y la nata cuando se junta con Rial la nata sabe esto. La nata lo sabe. Me consta que él sabe que Rial es esto que yo te cuento. Entonces él no puede hablar con Rial o no puede por lo menos ser tan complaciente con Rial como lo fue. Es que es que se me muere la verdad, boludo. Se me muere la verdad. A ver, yo me puedo sentar. Mira, para mí un buen ejemplo de hasta dónde puede llegar la tolerancia es, y te voy a hablar bien de él ahora, es una entrevista entre Novaresio y Cristina. Y Novaresio la trata con respeto barra entendiendo que tiene algo de mierda enfrente barra hostil. Pero siempre desde el respeto. Siempre desde el respeto. Esa es la forma en la que vos compartís un espacio con tu enemigo. Y no hablo de la persona que piensa distinto a vos, porque la persona que piensa distinto a vos me chupo un huevo. Yo hablo de las personas que roban, que hacen negocio, que usan la de los pobres para enriquecerse. O sea, los mafiosos, los criminales. No la otra punta ideológica. Entonces, cuando yo vi esa cosa tan amena, yo digo, pero boludo, mi palabra soy yo. O sea, más allá de mi credibilidad y todo lo demás, me refiero a que si yo hablo mal del kirchnerismo, no es porque yo crea algo, también es porque me da bronca. No es gratis. No es gratis, porque el mayor motor de esto es la frustración. Entonces, esa frustración no desaparece, no es fingida, no es nada, duele de verdad. Yo cuando yo veo esa cosa risueña, ay, jajajajaja, bueno, no, hola, así que esto, lo otro, y yo decía, no lo puedo creer, la estás pasando bien, morudo, qué bueno, te traigo una mantita. Yo era una cosa que me escapaba, me escapaba, yo no lo entendía y al final de cuentas tengo que admitir que estoy del lado incorreo, o sea, estoy de un lado de la mesa, que yo pensé que estaban del lado de la mesa con nosotros, pero no, todos los que tienen plata, todos los que tienen poder, todos están del mismo lado, parece. Claro, totalmente, pero, pareciera que es eso. Pero aparte, no solamente es, estás cómodo y se ríen unos y otros, sino que estás convalidándolo al otro. Cuando vos haces lo que hace la nota, lo convalida a Rial, ¿entendés? Porque vos decís, ah, entonces no era tan malo Rial, porque si la nota no le dice nada. Claro, pero además es, estás convalidándolo Berreta, porque cuando no está, a ver, Rial lo tiene de panelista Brancatelli, cuando no está Rial porque tiene que ir a operarse el que maneja el programa es Brancatelli, y es Berreta, y es Berreta porque yo he estado ahí, no físicamente, yo he estado en una de sus pantallas haciendo todo un cuadro sin óptico queriendo conectarme con el intento de Magnicidio de Cristina, lo cual es un delirio, es de hijo de puta hacer eso. Entonces, cuando yo digo que es Berreta, es mega Berreta, y la nata, mal que mal, todas las piezas que él tenía en aquella época, Winniak, y Geuna, todo lo demás, nosotros los consideramos periodistas de la puta madre de investigación, los considerábamos eso, y hablo en pretérito, porque muchas como Geuna se nos han caído, pero, pero, impresionante como han caído, por la falta de honestidad intelectual, por la manera en la que entrevistaban a Larreta y por la manera en la que entrevistaban a Milei después, por esa falta de rigurosidad con uno y con el otro, porque vos decís, dale, boludo, ¿qué es esto? Esto es medio cualquiera. Te creo que seas barra hostil con Massa, te creo que seas barra hostil con Kicillof, pero dentro de la oposición, no sé qué estás intentando hacer, se notaba mucho, entonces, yo ya no sé, de verdad, no sé qué pensar, ya tampoco sé qué video hacer, porque la verdad que no, parece que me siento un pelotudo diciendo, la verdad supongo que ojalá no gane Massa, pero si gana seremos esos pelotudos que dijimos, hey, ¿te acordás que? Sí, sí, sí. ahora tengo una, voy a volver a repetirte una pregunta, existe este mito del Massa práctico, del Massa que deja que más allá de que va a robarse un mafioso, lo que quiera, bla, 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 va a hacer las cosas, ¿vos considerás que mal que mal las cosas pueden llegar a mejorar con Massa o realmente lo considera un sociópata y que no le importa? No, a él no le importa, de hecho, él lo que busca es enriquecerse más, enriquecer a sus amigos, pero como te dije antes, él tiene lo que se llama el lenguaje performativo, que es esa capacidad de decir, yo digo esto y esto se hace, esto sucede, y de eso convence a los empresarios del círculo rojo, convence a los banqueros, convence a la embajada de Estados Unidos, entonces le creen y por eso le apoyan. Está bien, pero la macro es la macro, por ejemplo, todo lo que pasó con la petrolera es todo 100% su culpa y los resultados todo lo que está haciendo con las importaciones, la deuda con los importadores y la falta de insumos para atenderte por una CV, yo lo pensaba como es la medida más perversa de todas, porque ¿a quién le da un infarto ahora? A la oposición, a todo lo que no queremos que gane, ¿qué es lo que no tenemos los hospitales? ¿Cómo tratarnos con los infartos? Es el plan perfecto, no vamos a morir todos, pero, o sea, yo veo, no veo su inteligencia, veo su capacidad de escurrirse para zafar del problema generado, pero el problema generado existe, entonces mi pregunta es, ¿vamos a estar peor? Obviamente vamos a estar peor, porque, digo, él va a estar enfocado en otra cosa, mira, él está dando a, en esas filtraciones que él hace a los medios, durante todo el fin de semana estuvo filtrando a los principales periodistas que él estaba trabajando con Roberto Lavagna, que Lavagna le pidió puntualmente que no dijera eso, que Lavagna no se quiere quemar, pero está colaborando, entonces, ¿por qué le sirve a Massa decir que está trabajando con Lavagna? Porque Lavagna es sinónimo de 2001, de sacar a la Argentina de la crisis, por los primeros años del ministro. Le limpia el nombre. Exactamente, pero vos fíjate, dice Massa, me está ayudando Lavagna haciendo un plan económico, entonces le dicen, ah, entonces va a ser tu ministro de economía, no, 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 ni siquiera va a ocupar un cargo en mi gobierno, o sea, solamente le sirve como para decir, preservativo, si está en serio, claro, exactamente, exactamente, después no va a ser nada de lo que le dice Lavagna, porque el plan de Lavagna es muy claro, que sirvió incluso en su momento con Dualde, y por eso continuó con Kirchner, y de hecho sacó a la Argentina de la crisis, él y Rema Eslanikov, pero Massa hace eso, insisto, él viene para hacer los negocios que le faltan, acá tenemos cuatro exponentes que yo te los mencioné, que son los que se quieren quedar con los grandes negocios del Estado, que es el petróleo, la minería, algunos otros vinculados al 5G, a la tecnología, que es el agua, y hay los tres, Avila Manzano, Filiberti y Lingeri, y Massa se los va a regalar como le regaló Edenor, él les regaló Edenor, se los regaló, lo que pasó con Edenor es un escándalo, lo compraron por dos mangos, porque tenía una deuda muy grande, y después le licuaron la deuda, eso a través de la maniobra de modificar el artículo 87 del presupuesto nacional del año 2021, entonces, esas cosas hacen Massa, y con la capacidad, como te digo, porque tiene mucha capacidad de lobby, de que no salga a ningún lado, lo voy a poner en otras palabras para que la gente lo entienda, ¿sí? El grupo Vila Manzano compra Edenor, ¿bien? el Estado le debió una tortadita de Edenor, corregime si me equivoco en algo, millones y millones de dólares, millones y millones de dólares, que eran más que nada del consumo de las tarifas que eran sociales y todo lo demás, que no pagaban nada, más que nada una deuda con Camesa, que es una transportadora público-privada de energía. Ok, bien, entonces, apenas lo compran, que lo compran por dos mangos, porque ¿cuánto te va a salir una empresa que está endeudada cerca de la quiebra? Dos mangos. El Estado le paga la deuda que tenía, entonces, ¿ganan más de la deuda de lo que gastaron en comprarla? Claro, lo que hacen es esto, ellos, como tienen que pagar la deuda, siempre que vos tenés una deuda con el Estado, vos tenés un cuerpo de abogados que trabajan en la Procuración, hoy a cargo de Carlos Zanini, entonces los abogados como si fueran una empresa privada se maneja todo. El derecho administrativo es igual casi que el derecho privado, entonces, te llama y te dice flaco, pagame, porque si no te embargo o no puedes trabajar más o lo que sea, entonces, lo que hizo Massa fue modificar un artículo del presupuesto para que esa, particularmente en el caso de Edenor, eso no funcionara de esa manera, que la deuda no la decidiera el Estado, sino que se discutiera en una mesa política, así como te digo, entre comillas, mesa política, que entre tres tipos dijeran cómo se va a resolver esa deuda que tiene Edenor. Obviamente, ¿cómo se resuelve la deuda? Dijeron, bueno, como tienen medios de comunicación con que nos pongan publicidad de Edenor durante tres, cuatro, diez años, ya está saldada la deuda. Que a ellos no les cuesta nada poner la publicidad de Edenor y a su vez Edenor no necesita publicidad porque Edenor es una empresa monopólica. Claro, no necesita hacer publicidad, pero los tipos se quedaron, como si yo te digo, yo te debo plata a vos y te pongo un banner que dice tipito enojado en mi sitio web. Y vos vas a decir, no me sirve y a mí no me cuesta nada porque hago un bannercito, lo pongo ahí abajo y lo tengo durante diez años si vos querés entender. Entonces, los tipos vivísimos gracias a Masa. Bueno, ¿alguna advertencia al votante? está expuesto, que lean mi libro, que por favor lo lean con seriedad, está documentado. Ahí van a ver los que es Masa, un tipo súper enriquecido. Se compró el año pasado un Aras, que es un campo gigante con un montón de caballos y demás, en ocho millones de dólares. Un tipo que vive del Estado, no puede tener ocho millones de dólares. Se compró un Aras, se llama La Vanguardia, que le dicen lo de Masa, Masa va siempre con el helicóptero y demás, en San Andrés de Giles. Y encima lo pagó en efectivo, o sea, fue con los millones de dólares y lo pagó cash, lo cual está prohibido por ley. Por eso yo lo denuncié. Y lo de... esto que está haciendo ahora con la persecución del croata ese que se... Ivo Rojnica. Eso es muy complicado porque Rojnica le ha fugado plata a mucha gente de la política. Es decir, no sé cómo van a lidiar con eso. Y yo estoy convencido de que cuanto gane Masa, porque esto es una medida de efecto, hasta creería que lo han negociado con el tipo. Le han dicho, flaco, vení, entregate. En cuanto terminan las elecciones te liberamos. Primero, para dar a entender que están presidiendo los cueveros, que están haciendo algo fuerte y demás. Y segundo, para asustar a los que trabajan en el mercado paralelo para que no haya compra-venta de dólares y mantener estancado el dólar. Lo del mercado paralelo es cualquiera. O sea, las casas de cambio, de hecho, lo que le hicieron a las casas de cambio, les metieron un sistema digital que tienen que empezar a usar, electrónico, online, que no les dieron tiempo a adaptarse, le hicieron de un día para el otro y a todos le está tirando error y no operan. Que es muy parecido a lo que hacía Cristina Fernández de Kirchner en su momento cuando vos podías comprar el dólar ahorro que vos tenías que tener una autorización de la FIB. Entonces, cuando entrabas al sitio web de la FIB, no importa quién sea, bueno, sí, sí, obviamente, si ponías Máximo Kirchner estoy seguro que no te tiraba error. Pero al 90% de la gente que yo lo conocía le tiraba error. No te dejaba comprar. Y vos decías, pero pará, no te decía vos no podés comprar. Te tiraba error. Por eso yo me acuerdo patente. No te cargaba, que esto, lo otro. O sea, era como que te ganaba tiempo en problemas técnicos y se hacía el pelotudo del otro lado. Entonces, es exactamente igual. Por eso a mí que me enloquece, porque yo lo veo igual. Lo veo igual. No veo, o sea, va a haber un problema nuevo, cualquiera sea, porque todo lo que se está emitiendo en peso ahora para poder hacer la joda que está haciendo, todo eso es inflación a futuro. Entonces, el problema que pase en cualquier cosa, mañana este tipo lo resuelve metiéndome preso. Eso es lo que a mí me da miedo. Eso es lo que a mí me da miedo. me aterra. Porque en el momento que yo diga, boludez, ah, no, fíjate que, y esto, que lo otro, pum. Y mirá que yo soy un tarado cuidadoso con poner la fuente y decir, por ejemplo, qué tal, acá estoy con el periodista, todo lo que yo dije antes es basado en el libro de él. O sea, me cuido como un pelotudo en un montón de cosas y aún así, entonces yo no, no sé, no sé, la verdad, perdón que sea tan así, pero esto nace de la frustración y de la necesidad de que más gente lo escuche. Sí, 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 y está bien lo que está haciendo porque hay que hacerlo, hay que contarlo. Después, que la gente haga lo que quiera, pero nosotros por lo menos lo intentamos porque está bien lo que vos estás diciendo. El tipo es un mafioso, es peligroso, está demostrado, es recontraambicioso, corrupto, regala plata a sus amigos, está vinculado con el narco. Insisto en lo que te digo, yo soy el tipo más que le llevo a la Argentina, soy el tipo del que más le hacen juicio a los funcionarios públicos. Solo Aníbal Fernández me hizo dos juicios, imagínate, en 2004 y en 2009. Por suerte siempre gano. Eso lo ponés en tu currículum, ¿no? Me hizo juicio Aníbal Fernández. Es lo que te digo, es como, en vano, yo lo pondría en el perfil del Tinder, me hizo juicio Aníbal Fernández. Ah, muy bien, habla de, muy bien, un tipo honesto. Seguramente es un tipo honesto si te hizo un juicio Aníbal Fernández. No, pero te quiero decir, que es raro que Massa, es decir, haya amenazado incluso con un juicio y no lo haga. Eso te dice algo, ¿entendés? El tipo sabe que es cierto, es decir, no lo puede refutar. Sí, sí, se hace el pelotudo. Me ha pasado cuando he dicho ciertas cosas que vos ves cuál es el actuar. Te escriben por privado y vos decís, si no me metiste en la denuncia, es porque te cabió. No querés levantar el perfil de esto. che, bueno, nada, como siempre te agradezco un montón porque entiendo que, que aunque no parezca, o aunque tenés toda una carrera, cada vez que te entrevisto escala la chance de que no pueda hablar de vuelta con vos mañana porque estés nadando, mirando para el fondo. Entonces, nada, te agradezco siempre porque te la jugás, boludo. Así que gracias. No, te agradezco. Te agradezco yo a vos y me impresiona porque tenés, mirá, a mí me ha entrevistado hasta Viviana Canosa, que lo sabés. Nunca tuve en la vida, te lo dije la vez pasada en WhatsApp, jamás tuve la repercusión que he tenido con esa salida que tuve con vos. Te quiero aclarar algo si me dejas, por favor. Sí, sí, dale. No me escriban más para pedir el libro, no puedo más contestarme ahí. Pero va, se puede cargar, está todo bien. Sí, tengo un fanático que no lo conozco pero hizo una cosa excepcional que me armó una página con todos mis libros y se puede descargar tranquilamente en PDF. Un crack el flaco. Listo, ¿el libro cómo se llama? Masa Confidencial. Masa Confidencial. Masa Confidencial del libro van con dinero público, se acabó la joda. Tal cual, tal cual. Último día, no entendía nada, el tipo, no me paran de amenazar, no entiendo, coño, ¿qué pasa? Que amenazan todo el tiempo. Eso es gracioso, eso es gracioso. Perdón, fue culpa mía, Alejandro, te debo una. Mejor para mí. Sí, sí, obvio, no, no, para mí la apuesta. Gracias de verdad, Cristian, y nada, descarguense el libro, véanlo, porque la verdad que es gratis para empezar y es un montón, boludo, es como un montón, es como que va muy rápido de 0 a 100, así que, léanlo y voten informados, ¿qué querés que te diga? Y una cosa más, que esto ya es completo y absolutamente partidario, pero, si sos un votante de Patricia Bullrich y lo que fue Juntos por el Cambio, y en este momento sentís que de alguna manera no te sentís representado con Javier Milei, concuerdo 19.000% con vos, tenés razón. Ahora, acordate una cosa, el Javier Milei que no te gusta a vos no existe más, ahora hay un co-gobierno, porque acá no existe el votá, voten por él sin un arreglo previo. Eso siempre lo sé, entonces si apareció Bullrich y apareció Macri, es con arreglo, que no lo estén pretransparentando ahora es otra historia, de hecho, transparentaron que no lo quieren transparentar ahora, con eso te digo todo. Tal cual, así que, ideológicamente y a nivel práctico, a nivel práctico, si eras votante de Patricia Bullrich, si eras votante de Juntos por el Cambio, estás kilómetros, pero nada, kilómetros más cerca de lo que es hoy Milei, que ya no es lo que era antes, a lo que es Massa. Totalmente, honestamente no es una forma de decir que continúa el kirchnerismo, porque si existía una infraestructura de robo y mafia del kirchnerismo, ya se la hizo Massa. Yo eso te lo creo, pero te la canto, así nomás, porque es parte también del arreglo. Totalmente. El arreglo es muy parecido a Menem Néstor, yo soy presidente, vos no vas a ir presa, se te acaban todas las causas, vos salís caminando, el arreglo debe ser por ahí, porque por lo general es por ahí. Sí, más que nada por Florencia, pero sí es así. Sí, ya lo sé, pero nunca quiero entrar en esa, porque sé que les cabe. Entonces, por favor, ten eso en cuenta, yo te entiendo, te entiendo enojado, te entiendo con bronca, te entiendo con todo, pero no son cuatro años, no son, porque el proceso inflacionario, por ejemplo, saltó de un 4%, un 12%, no son, saltó de un 4%, a un 5%, a un 7%, a un 12%, empezás a ver, es más, vean cómo funciona la hiperinflación y es así, y te digo más, si el tipo crea en su propio Ministerio de Economía su propio INDEC paralelo, es porque no le alcanza la mentira al INDEC, que es una mentira, por cierto, como se viene la inflación, y si no lo crea, anda vos con el celular, saca una foto y anda dentro de un mes y saca la foto del mismo producto y te va a dar cuenta que es una mentira. Tal cual. Tal cual. Nada, votá en frío, no votes en caliente, votá en frío, porque en caliente la vas a parir en triple, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, como siempre, un gusto. A vos, tipitos. El gusto es mío, te mando un abrazo enorme y a la gente que te escucha que son millones. Dale, abrazo. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias. Gracias.